Oye que sabor Y desde Puebla, México Una amarilla Y desde Puebla, México Ay, 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 amor Dome tu estés Yo te amaré Ay, 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 amor Dome tu estés Te extrañaré Porque eres tú mi amor El amor de mi vida Mi pasión, mi alegría El amor de mi vida Mi pasión, mi alegría Mi pasión Soy yo Vento Claudio Cumbia Un saludo Para toda la unión americana Hasta Nueva York Y California Mi pasión, mi alegría Oye, oye Soy yo Soy yo Soy yo Alcolizo Mix Ay, 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 amor Donde tu estés Donde tu estés Te recordaré Ay, 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 amor Donde tu estés Te extrañaré Te extrañaré Y es que eres tú Solo tú El amor de mi vida El amor de mi vida Mi pasión, mi alegría El amor de mi vida Mi pasión, mi alegría Mi pasión, mi alegría Que llenes de clarito Que llenes de clarito Que llenes de clarito Suena ruido Suena ruido Suenador El amor de mi vida Mi pasión, mi alegría El amor de mi vida Mi pasión, mi alegría Mi pasión, mi alegría ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!